Y por medio, ya nos hablará el día que llegue a la usa a mi bebé. Yo ya, anda tranquilo. Ir a trabajar y a trabajar y a trabajar y morirme trabajando. Y el sueño americano, eso es todo. ¿Y los piernas? Eso, eso, Rito. Te van a salir los ojitos verdes. Sí. Cuídense, oiga, gracias, oiga. Mire, José Díaz, hoy en día lo productivo, papá, para el futuro es trabajar, tener ahorro y tener una buena inversión, papá. Pues en eso estoy trabajando, papayito. Vayan a los... Douglas, gracias, Douglas, por ahí, Gorrito. Bueno, gente, vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, oiga, Joanita. Muchas gracias por apoyarme, oiga, Joanita Díaz. No tengo que ir para México.